Y seguimos en Magic, buscando de unidades de máxima calidad. Te habla Jusber Muñoz. Aquí está la que siempre te ha encantado, Hyundai Tucson, año 2018. ¿Qué tiene de distinto? Solamente 34.000 millas. Un promedio de uso por año de alrededor de 8.000 millas. De la mano del primer dueño, no de alquiler, no reposeída. Pintura completamente original. Y todos sus mantenimientos en el dealer Hyundai. Mira este corto video y no la pierdas. Mira su pintura blanca. En nítidas condiciones. Sus focos es nítido, no es tan blancuzco. Eso te habla que es una unidad de marquesina. Frenos de disco en la parte posterior. Sus dos llaves, cámara de reversa. Motor 2 litros, 4 cilindros. Unidad mega económica en combustible. Divertida de manejar, segura. Mira todos los detalles. Observa bien esa pintura. Los overfenders color mate que resaltan esa pintura blanca. Mira sus aros, sus discos. Observa el área frontal. Quiero que vean bien el interior. Mira los paneles, no es tan blancuzco, no es tan cuarteado. Las alfombras originales. Las lonas de sus asientos. El descansa brazos. La butaca del pasajero. Aquí nunca han fumado. Mira el dash. Mira el radio. Cámara de reversa. Auxiliares para USB. Sus dos llaves. Cruise control. Voice command. Controles de radio en el guía. Bluetooth. Vamos por acá rapidito para que veas todos los detalles. Mira el área de pasajeros. Qué amplio es entrar a ella. Observa la tela. Una lona mega resistente. El espacio de piernas. Y mira bien el plafón. Nítido. Vamos por acá. Observa el área posterior. Su wiper. Cargo cover. Mira la alfombra. Nítida también. Y aquí debajo. Su goma de respuesta. Nítida. Te recuerdo. En Magic. Contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Cooperativas locales y federales. Si tienes trading con o sin deuda. Es bienvenido. Si no tienes pronto. También. Lo que te invito. No compres calidad inferior. Cuando Magic. Tiene alrededor de 100 unidades. En estas condiciones. Unidades selectas. Unidades inspeccionadas. Aquí tienes. Motor. Cuatro cilindros. Dos litros. Inyección directa. Estas unidades son mega económicas en combustible. Confiables. Y duraderas. Te repito. La calidad se ve. Y se encuentra en la ciudad. Señorías de Ponce. En Magic Auto Corp. Solo en Magic. En G No 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 no.